Saludos gente, soy Rayrex, hoy trayéndole el Halte Ninja Saga para pasar el examen, solo se los recomiendo que lo usen en las partes de minijuegos, o sea las partes 1, o sea 3-1-1, 2-1, 3-1, 4-1 y 5-1, porque este hack es un poco arriesgado, este pueden llegar a baniarte, así que eso simplemente lo recomiendo para los minijuegos y el resto de las batallas jueguen en la legal, porque es un poco arriesgado usar este hacker, nada más para el examen recuerden en la parte del examen, lo demás si quieren lo prueban, que eso si no hay tanto, no hay riesgo, que es lo que hay que hacer es, ya saben, abrir el feedle, la configuración, bla bla bla, agarrar el archivo, arrastrarlo al feedle y pegarlo, y listo, yo como ya lo tengo aquí pegado, ya está, no tengo que hacerlo, limpian el caché, si tienen el maston, si tienen el maston, entren en borrar datos del navegador y aquí vacían el caché y listo, una vez vaciado, entran aquí en tienda de mascotas y listo, hacker listo, entran en tutor y simplemente aquí buscan la parte, aquí tienen todos los ID, entonces buscan el ID de la parte 1, aquí también les dice, está, aquí digamos, parte 1, 1 de 1 y aquí está el ID, entonces los sacan aquí, aquí también están los ID con los números, después cuando hayan pasado después las peleas y toda esa vaina, van aquí a la parte 2, 1, ajá, lo que tienen que hacer, aquí tienen la, como usarlo, no se los recomiendo usarlo, como les dije en las batallas, pero si quieren usarlo en la batalla, solo usenlo hasta el 5-1, del 5-2 en adelante, fásenlo legal, si no, si no entienden aquí, simplemente si van a pasar parte 1, o sea, los minijuegos, escriben aquí 300, esperan los segundos, que esto es 5 minutos en total, una vez que se haya terminado, le dan a aceptar, recargan el ninja saga, porque este no se actualiza, lo tienen que recargar el ninja saga, vuelven aquí y cuando vean ya está pasado, si van a pasar las partes 2, como digamos, por ejemplo, el 1-2, que aquí lo tienen, aquí simplemente escriben 600, que son 10 minutos, los esperan, y lo mismo, igual, después que se hayan terminado, los recargan, sin más nada que agregar, gente, me despido, aquí también tienen para hacer TP si quieren, si desean hacer TP, simplemente aquí le dan y empieza a cargar los TP, me despido, gente, le mando un saludo a Luis Yuki, que aquí me está escribiendo, y me había pedido que le mandara saludos, así que le mando saludos y hasta la próxima.